Es así ¿Saben? Mis ojos están así ¡Uah! ¡Coño, perro! Y no, P.P Quando fue mejor Porque la tele fuente Bien. Cuando listo el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero, tenemos que ir a la sala de seguridad, ¿a qué? A liberarnos, abrir las puertas y creo que este es el final. Y saldremos a la ver, ¿no? Bueno, como pueden ver traigo gorra, porque verá, mi cabello está hecho un despapalle. También me lo volví a pintar de azul, de un poco azul más oscuro. Porque comparen al de acá, no, el de acá, con esta azul. Vaya, se ve chido, ¿no? Admítalo, se ve chido. También, movimos la cámara, de ahí abajo, para acá arriba. Porque también ya arreglé un bug, o el bug que tenía mi Outlast. Volví a instalar Outlast. Ya lo había grabado este capítulo, ya van dos veces que lo grabo. Esa es la segunda, obviamente. Ok, bueno, sí, vamos a jugar y lo mientras Ata vean lo que pasa y pues, Ata les cuento. Le puse los subtítulos, por cierto, ya tiene subtítulos. Entonces, ¿quién eres tú, entonces? Me veo, Dios, Dios, que me ha enviado un apóstol. Guarda tu vida, hijo. Tienes un llamamiento. Ok, aquí nos quedamos. Tenemos que, como les he dicho, ya había grabado este capítulo. Ya sé qué hacer. Ya sé, la verdad, así ya sé qué hacer. Perdón, discúlpenme. Así que, pues... Lo siento, ya lo había grabado. Está de testigo aquí mi hermano que está jugando LOL. Es mejor jugar LOL. Este, como él ya sabe, él me vio grabándolo, estaba todavía al lado mío. Se supone que debemos de entrar aquí. Pero necesitamos las llaves de seguridad. Así que, pues... Vamos por ella. La verdad, sí me asusté mucho. No les voy a contar. Se preguntarán, ¿y por qué no subí ese capítulo? Por ejemplo, ¿por qué me falló la resolución que puse? Porque puse 720 por 1080. O sea, lo puse al revés, ¿saben? O sea, se veía los 720 por 1080. O sea, 720 por 1080. O sea, ¿saben? O sea, qué pendejada es esa. Puse al revés las cosas. Y, pues, no se veía bien, de hecho. Ok. No les voy a despolear nada. Así que, vámonos. A este, ya van dos veces... Bueno, una vez. Que lo voy a llamar Julio Verne. Es que tiene cara de Julio. Saludos, Rapstar. Ok, no se ve nada. ¿Por qué no se ve nada? Ya sé por qué. Vamos a arreglarlo, ¿no? Se preguntará, también arreglé el Outlast porque... Este... Iba... Lo estaba jugando para saber qué pecs. Y leí una... Y leí una... Unas cosas... A ver... Ah, mejor. Ahora sí. Tiene cara de Julio. Saludos, Rapstar. Rapstar One. Ok, no les he expolido nada. Vámonos de aquí. Vamos por esta habitación llena de enfermos mentales. Viendo... Estática. Hola, compañeros. Este, este sobre todo me gusta, ¿saben? O sea... No para de sonreír, vean. Véanlo, véanlo. ¿Vean? No para de sonreír. Y... Es así. Ya, ¿saben? Y sus ojos están así. O sea... Fue lo único. El otro es temeroso. Véanlo. Y el otro es enojón. Vean su cara de enojado. Por cierto, ya sé manejar un poco más los controles. Y quiero que me digan ustedes si quieren que suba el otro con la calidad toda cucha. O sea, ese sería sin editar. Así totalmente. Lo subiría así. Comenten. Y denle like. Si quieren que suba donde me espanto realmente. Porque aquí no creo que me vuelva a espantar como en esa vis. Este, no creo que vuelva a gritar como grite. Así que si quieren, este... Si quieren que suba la parte donde sí me espanto y todo eso. Y donde grito así de... No ma. Pues... Denle me gusta, ¿no? Puta madre. Ok, lo admito. Si me espanto un poco. Joder, cable. Quítate. Ok, no quiero ni preguntar. Lo que sí debo de controlar un poco es cuando corro. Ok, sigo escuchando. Ya estamos afuera de Julio Verne. O sea, aquí sigo poniéndome tenso. What the fuck con este hijo de puta? Mierda. Aquí no se preocupen. Así se traba. No sé por qué. Ok. Eso no había hecho la otra vez. Ah, ok. 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 el objetivo es vuelve a poner en marcha el generador satana puta este aquí en el en el anterior que grabé me espanté un chingo porque puta madre no encontraba ni los ni un generador no encontraba ni madre con un despapalle por cierto creo esa parte si la pondré no sé ya les dije si quieren ver la parte donde la primera es que grabé el capítulo aquí no sé si todo este la verdad sigo como que hace randomena por cierto yo tengo los lightjau se llaman esos de lol así que si quieren que juegue lol pues chinga con ese hijo de puta también tengo que cuidar demasiado las pilas lo de los saltos eso si no me sale eh osea chéquense eh ya salto todo patético ahora si me salió ahora si me salió ok chéquense lo que debo de encontrar eh las dos bombas y el interruptor para reiniciar eh acuérdense las dos escaleras es donde venimos eh no me crean pero estoy nervioso aunque no me crean esa fue la parte más horrorosa de aquí no sé si recargar así que hay que guardar la parte más horrorosa de aquí ah miren esa no la había visto puta madre no miren no miren la parte más horrorosa de aquí 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 la parte más horrorosa de aquí ya voy a y volver déjen ya llamadas Gracias. Ok, estoy nervioso. No me acuerdo en serio donde están, creo que por ahí debo de repartirme. Estoy mega nervioso. Y más con ese pinche... Salud. Ok, también tuve muchos problemas con el micrófono en la grabación de Pokémon. No sé si estoy por aquí hijo de puta. No quiero ni asomarme. Estoy nervioso no aporto bien los botones. Gracias. 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 Vamos. Gracias. 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 Nuestro lado izquierdo. El hijo de puta me vio. No se como me vio en la oscuridad. Neta. Nos regresamos aquí. Ah joder tío. Gracias. 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 No mames. Estoy algo tenso. Ya estoy. Gracias. 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 Yo no sabía que ya sabía. ¿Tú crees que está aquí? No lo escucho. No la... No la... La, 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 la. La 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 Si, ya me había cansado de traer la corra Ok, me quedo ok No vamos El hijo de puta no revisó el otro La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la la la. La madre, volvemos a lo mismo. Nos falta una, solamente una. La madre, volvemos a la madre. 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 Volvemos a la madre. La madre, volvemos a la madre. Volvemos a la madre. Volvemos a la madre. La madre, 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 volvemos a la madre. Y luego ya la madre. Así que a ver qué nos depara el destino. Y sobre todo, también voy a subir el nuevo Finances de Freddy que está últimamente en moda. A ver cómo nos va en ese. Los Finances de Freddy... como de freddy bueno los de freddy jamás me nunca les he pasado a todos si los he jugado en el canal y está uno que jugué de hecho el 2 creo así que si quieren que juegue una trilogía completa así una trilogía más ese agregado dele like y pues a ver cómo nos va también en el final 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 fantasy ahora también un chingo de final fantasía no es cierto este bueno que más me queda que decirles a ustedes amigos que pues quedó chelo mi pelo no sé cómo lo vean les voy a poner la luz para que lo vean mejor así así se hace chequen se me lo pongo a hacer pero que les haya gustado y hasta luego gente de youtube chao no